Hoy con el Pajarito Hernández como técnico comienza esta final de los 75 kilogramos mayores Nahuel Alcaraz un poco más alto que Gastón Morales tiene mejor distancia de brazos Alcaraz Jap de izquierda de Alcaraz para mantener la distancia ante la atenta mirada de Gastón Morales cruce de Jap, cruce de golpes defensivos en el sector central de los 6 metros 10 y ahí va Gastón Morales queriéndose meter por abajo para llegar a destino sobre Fernando Alcaraz Gastón Morales de menor talla es un contragolpedor un boxeador que trabaja muy bien los golpes curvos en la corta distancia Alcaraz es un boxeador que se va a aprovechar la larga pero también tiene un esquema técnico muy completo Final de los 75 kilogramos algo desordenado el pleito por el momento cuando estaba contra las cuerdas Gastón Morales recibiendo la sede de Fernando Alcaraz entraron al clinch ahora hay vuelta al ruedo sigue esta película de los 75 kilogramos mayores con un buen golpe de Fernando Alcaraz impactó sobre la parte parietal de Gastón Morales lo agarró de sorpresa Morales ese golpe de derecha de Alcaraz entran al clinch son separados por Javier Luján vuelven a combate sector central del cuadrilátero montado esta noche en el Atlético Palmira Gastón Morales que pega y sale y ahí lo tiene contra las cuerdas a Fernando Alcaraz que se mueve sobre el encordado y a base de golpes logró sacarse a Morales de encima está promediando este primer round con Morales ahí en la iniciativa pero una buena guardia bien cerrada Fernando Alcaraz ante la atenta mirada de Javier Luján árbitro de este combate cuando finaliza el primer pleito estos dos boxeadores ya se lo afirmamos van a ser profesionales cuando les llegue su turno cuando ya cumplan la etapa Amaterbi van a ser buenos porque son cúgenes con calidad al por mayor segundo round y los dejo con Juan Blanco gracias Luciano segundo round de cuatro para esta final de los setenta y cinco kilogramos mayores entre Fernando Alcaraz del rincón rojo y Gastón Morales del azul que lo tenía contra las cuerdas a Fernando Alcaraz que maneja la distancia con el jab va con el uno dos Alcaraz arriba quiere ingresar pero una buena guardia de Gastón Morales no se lo permite Morales se haga zapa para ver si puede entrar por abajo sobre la talla de Fernando Alcaraz que es un poco más alto que Morales entran al clinch última noche del Gustavo Toro Rodríguez con un cierre de lujo con la pelea de Diego Jesús el carnicero Ponce y Cisneros acá en la noche de Palmira en el Atlético Palmira por ahora la final de los setenta y cinco kilogramos entre Fernando Alcaraz que está contra las cuerdas algo desprolijo el ataque de Gastón Morales impedido por muchos golpes largados todavía no hay golpes netos en este asalto promediamos el segundo round segundo capítulo de esta novela de los setenta y cinco kilogramos otra vez ingresaron al clinch vuelven al box a la voz de Javier Luján y ahí va Gastón Morales buscando la zona hepática de Fernando Alcaraz quiere ir con el uno dos pero Alcaraz no achica y sigue largando golpes para sacarse de encima al más chico de esta pelea que es Gastón Morales más chico de estatura ¿no? que ahora está está contra las cuerdas recibiendo el asedio de Fernando Alcaraz que buscaba la zona hepática con un gancho pero no es la zona donde le conviene boxear a Alcaraz y ahora el que toma la iniciativa es Gastón Morales pero Alcaraz lo neutraliza con un clinch y ahí van al palo por palo Fernando Alcaraz y Gastón Morales que recibía el asedio de Fernando Alcaraz se está imponiendo el respeto más allá de que largan muchos golpes y pegan poco cuatro a dos para nosotros el hombre rincón rojo tiene una pequeña diferencia Juan todo tuyo golpes netos en estos dos primeros asaltos veremos que pasa en esta segunda mitad de combate tercer round para esta final de los 75 kilogramos y ahí Fernando Alcaraz tomando la iniciativa sobre Gastón Morales que estaba contra las cuerdas y otra vez el recurso del clinch para romper el ataque de Alcaraz de nueve golpes que largaron entre los dos solamente fue puntuable un cross de Alcaraz y ahora el que tenía contra las cuerdas Alcaraz era Morales y ahí hay un cruce de golpes en el palo por palo zona de manos calientes algo desordenado entran al clinch Alcaraz reniega que hubo un cabezazo de Gastón Morales vuelven a combate arriba de los 6 metros 10 montados en el Atlético Palmira muy desatado de los cordones Alcaraz lo manda rincón neutral a Gastón Morales Alcaraz Alcaraz va a ser asistido por Héctor Caco Ponce atándole los cordones de su zapatilla derecha para volver a combate con el arbitraje de Javier Luján en esta final de los 75 kilos entraron al clinch nuevamente ahora vuelven a combate y Alcaraz que se hamaca contra las cuerdas ante el asedio de Gastón Morales que bien trabajan los dos defensivamente y ahí va Alcaraz al ataque tratando de introducir golpes sobre la guardia de Gastón Morales que se cierra para no dejarlo entrar va a recibir conteo de protección Morales por Javier Luján está perfecto el conteo el reglamento dice que cuando un boxeador no ofrece combate se queda totalmente parado y empieza a recibir golpes el árbitro está obligado a realizar conteo de protección y recibió además golpes recibió y eso se nota en la nariz de Gastón Morales que tiene un hilo de sangre Fernando Alcaraz localo y acá en Palmira son separados por Javier Luján a la voz de alto Gastón Morales con sangre en su nariz producto de la serie de golpes que le introdujo Fernando Alcaraz finaliza el tercer round y la tarjeta de Boxing Club la tarjeta de Boxing Club dice que el hombre en el rincón rojo estiró diferencias y bastante 8 a 3 faltando solamente 2 minutos de combate una pelea que fue de lo técnico y terminaron luchando guerreando ahí vemos las acciones más importantes de este asalto cuando lo arrinconó empezó a largar los ganchos hizo daño cerró la guardia y llegó el conteo de Javier Luján y la sangre en la nariz que ahí está tratando de parársela el árbitro llama para definir para saber quién es el campeón de los medianos y Juan Blanco no lo relata 2 minutos finales de esta novela de los 75 kilos para los mayores Fernando Alcaraz y Gastón Morales que cerraba la guardia para no recibir el asedio de Alcaraz que introdujo un gancho sobre el mentón de Gastón Morales vuelven a combate ahora en el sector central de los 6 metros 10 y Alcaraz ya agrandado lo llevaba contra las cuerdas a Gastón Morales y Gastón Morales que tiene que ir a buscar el pleito que para nosotros lo está dando por ganador la tarjeta de Boxing Club a Fernando Alcaraz al hombre de rincón rojo pupilo de Caco Ponce el protector bucal de Gastón Morales y cayó producto de un golpe producto de un swing que llegó certero sobre el rostro de Gastón Morales que tiene el rostro hinchado está cansado y está sobre todo preocupado porque no está encontrando las distancias y ataca y avanza Alcaraz que lo complicó y mucho a Gastón Morales cuando quiso entrar en la corta por eso para nosotros Fernando Alcaraz se está imponiendo a Morales y Alcaraz que no se va no quiere dar el brazo a torcer ante el asedio de Gastón Morales el hombre de rincón azul y ahí va Alcaraz nuevamente al ataque ya están muy cansados los púgiles hay un claro dominador del combate esos golpes curvos que entran por adentro están haciendo daño están haciendo media ya no está tan cerrada y ahí introdujo otro golpe más Fernando Alcaraz un cross de izquierda totalmente potente y Gastón Morales que lo sintió y la sangre que sigue cayendo desde su nariz es producto de la buena tarea que ha realizado Fernando Alcaraz esta noche acá en Palmira en la última velada del Gustavo Toro Rodríguez segundos finales instantes finales de esta novela de los 75 kilogramos mayores acá conocemos ya estamos en tiempo sangre en el rostro de Gastón Morales cuando finaliza esta final de los 75 kilogramos para los mayores del Gustavo Toro Rodríguez y como lo adelantaba Luciano con la tarjeta de Boxing Club Fernando Alcaraz es el campeón de los 75 kilogramos mayores del Gustavo Toro Rodríguez